Aquí está el problema de cómo decir verdades Que luego no se vuelvan enormes ferocidades Mentiras envueltas en seda, aquí está el problema Mentiras envueltas en seda, aquí está el problema Cuando te llaman fuerte por la casa, por la hacienda El cuerpo se te rompe y el alma se congela Hacerle al mundo cara, aquí está El problema, creer que ser rico o pobre es cuestión de inteligencia Sentir que toda tu vida pesa, pasa y es ligera Creer conocer a París sin llevarse la cartera Ligera fue la palabra y pesada la condena Inventar todos los medios, medios sinceros a media Creer que ser rico o pobre es cuestión de inteligencia Creer que ser rico o pobre es cuestión de inteligencia Aquí está el problema de cómo decir verdades Que luego no se vuelvan enormes ferocidades Mentiras envueltas en seda, aquí está el problema 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 La bambina del mundo es cuestión de inteligencia Estadio, aquí está el problema